Y continuamos en el programa Veraniego Hola Verano. Hoy vienen a contarnos desde Agramón sus fiestas patronales en honor a San Joaquín. Y tenemos con nosotros a Carolina Cantero. Muy buenas. Buenas, encantada. Y también nos acompaña Belén Cantero. Muy buenas. Encantada de estar aquí. De la Comisión de Fiestas de Agramón para contarnos todos los detalles de sus fiestas patronales. Y bueno, además también vamos a hacer un pequeño balance de la Semana Cultural que hoy miércoles termina. Y que bueno, vamos a ver cómo se ha dado con todas esas actividades. Muy buenas chicas y bienvenidas. Gracias, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo lleváis el verano? Bueno, bien, de preparativos. Estamos ya metidos en las fiestas de cabeza y con muchas ganas de que ya empiece a rodar. Ya estamos en ello y ya se nota en el pueblo el ambiente de festivo de la gente que ha venido. Y bueno, contentos y con ganas. Eso es lo más importante. Nada, en cuanto terminemos de aquí nos vamos, que es el concierto de Alejandro Torres. Aún nos da tiempo a prepararos y bajaros a Agramón. Y terminamos con eso la Semana Cultural y ya mañana comenzamos con nuestras fiestas. Eso es. Bueno, ahora tendremos el concierto de Alejandro Torres que es como el broche final. Nuestro artista hay dinero. Desde aquí le mandamos un saludo que va a poner ese broche final a la Semana Cultural. Bueno, antes de adentrarnos un poquito en lo que son las fiestas patronales en honor a San Joaquín, que vais a vivir nada, en nada estáis ya arrancando. Vamos a hablar un poquito, a hacer balance de la Semana Cultural porque habéis tenido muchísimas actividades. Sí, bueno, primeramente queremos agradecer, como no, y un año más a Sandra de la Biblioteca, que ella es la que prácticamente ha organizado con la Concejalía de Cultura casi todas las actividades de mañana en la Biblioteca, haciendo manualidades, una mañana también hubo cine, esta mañana hemos tenido un taller de juegos de mesa, también el lunes siguiente tendremos otra actividad allí de un mural de fiesta y nada. Luego por la noche hemos organizado unas otras cosillas. ¿Belén? Pues durante la Semana Cultural es verdad que han habido actividades deportivas, por un lado, fue el Día de la Bici, que se hizo una ruta por el paraje del río de Agramón, muy chula, con la colaboración de Severo, de las Carihuelas, que siempre colabora. Por un lado organiza lo que es el Día de la Bici, que es una mañana súper tradicional, donde los niños, con los padres, con un montón de vecinos de Agramón, hacen la ruta que te digo por la zona de Agramón. Y el día de antes, el sábado, tuvimos una charla-coloquio donde las Carihuelas, como te digo también con la ayuda de Severo, pues este año el tema fue el aniversario del Bar Central, que es un sitio como muy mítico en Agramón, que todas las generaciones hemos pasado por allí. Y se hizo como un pequeño homenaje a la familia que lo ha llevado toda la vida. Y bueno, es muy agradable y como muy significativo para Agramón. Luego también, pues el domingo tuvimos el Playback, que es una actividad que en Agramón se lleva haciendo años y años. Durante todo el verano los niños se preparan canciones y ese día las bailan. Queremos agradecer también a las profesoras, que de manera súper desinteresada, altruista, todo, pasan todas las tardes del verano allí preparando con los niños y se le ocurran un montón. También a Gallego, porque en el campo de fútbol, en los donceles, hacen entrenamientos con los niños. Y bueno, Gallego, con la ayuda también de las escuelas deportivas de aquí de GIN, pues se prepara ahí juegos de entrenamientos de fútbol y tal. Y han ido un montón de niños también. Para que haya también un poco de todo, ¿no? Deporte, lúdico, un poco de todo. Sí, sí, la cultura, el deporte, bueno, tiene que entrar de todo, claro. Sí, sí, para todos los gustos. En la biblioteca también hubo la presentación de un libro, de la historia de las periferias de GIN. Y bueno, así cosicas. Nada, un poco así, la Semana Cultural es eso. Bueno, te he enfocado debemos a la cultura y sobre todo, bueno, para todos los públicos. Y bueno, y durante todo el día, siempre ha habido... Sí, sí, mañana, tarde y noche. Hemos intentado que haya a todas horas. Eso es lo más importante para todas y que estéis entretenidos, porque esto es el preámbulo, las pre-fiestas se puede decir, pues de nuestras fiestas patronales en honor a San Joaquín, que bueno, arranca mañana jueves. Sí. Pues el balance de la Semana Cultural ha sido muy bueno, por lo que me contáis, la acogida tremenda, además la gente viene a los pueblecitos, ¿no? Ahora es verano y también hace partícipe y acto de presencia, por supuesto, en todas las iniciativas. Mañana, jueves, arrancamos las fiestas, con muchas ganas. Con muchas ganas, sí, con muchas ganas. Muchos nervios, muchas ganas, no sé, pero esta semana es verdad que yo creo que para nosotros es la semana que menos trabajo tenemos que hacer, porque esta semana como comisión de fiestas prácticamente no tenemos que hacer lo que es trabajo, porque hemos trabajado mucho durante todos los meses atrás para que salga todo, intentemos que roda. Seguramente que sí. Ahora solo es que, bueno, el público es el que decide, ¿no? El que tiene que ir a los sitios y, bueno, y va a acompañar en todos los actos que haya. Bueno, arrancan el jueves con el repique de campanas, famoso, en Agramón, a las 11 de la mañana, ¿no?, que se anuncian esas fiestas patronales. Sí, no, bueno, pues las campanas de la iglesia empiezan a sonar, la gente empieza a salir a la calle, que se despierte todo el mundo, que estamos en fiestas y hay que salir a la calle y empezar a moverse porque empieza ya lo bueno. Bueno, es una tradición, ¿no?, de toda la vida, se puede decir. Eso sí, están un ratito sonando las campanas a la vez que tiramos algunos cohetes para como eso, para que la gente se vaya despertando, que empiezan las fiestas, que hay que salir a la calle. Bueno, ¿qué más tenemos el jueves? Pues, nada, el jueves comenzamos a las 12 de la mañana, también es muy tradicional, lo que os voy a contar son las cucañas, hacemos unos juegos en la calle del lateral de la iglesia, estamos ahí un ratico con los nenes, también pueden ir adultos, pero normalmente son niños, que creo que el año pasado estuvisteis vosotros. Vaya, fue uno de mis primeros reportajes. Sí. Y nada, se hacen muchos juegos tradicionales, carrera de sacos, la tira de la cuerda, también hacemos un barreño y los niños tienen que meter la cabeza sin las manos para intentar coger monedas, no sé, muchos juegos. Sí, el juego de la cuchara con los huevos, son juegos como muy tradicionales, muy nuestros, que no queremos que se pierdan y que los más jóvenes también estén ahí. Y tiene mucha asistencia, la verdad. La verdad que sí, que yo me estoy yo para bien toda la asistencia que tenía en los Juegos Populares. Bueno, después tenemos también, ¿no?, pasacalles, hay más cositas, ¿no?, jueves ya arrancamos. Claro, el jueves arrancan las fiestas y la apertura oficial es en la ofrenda al patrón, a San Joaquín. Y este año, pues, como novedad, nos va a acompañar la charanga Ilinu, que es una charanga que se ha creado hace poquito con miembros de la Banda Santa Cecilia, hay gente de Agramón también metida, y nos van a acompañar en la ofrenda y en el previo un poquito de la ofrenda. Y en la ofrenda, pues, eso, se ofrecen flores a nuestro patrón, que las fiestas son en su honor. Y este año el pregonero es Joaquín Carretero, que es sagramonero, en su familia es sagramonera. Él ahora mismo vive en Valencia por trabajo, pero, bueno, pues nos acompaña siempre en Semana Santa, en las fiestas, en verano. O sea, está muy presente en la vida del pueblo y, bueno, pues, este año hemos querido que fuese él, el encargado. Y, bueno, pues, es verdad que la ofrenda, pues, salimos todo el pueblo a la calle, viene mucha gente de fuera y es como que comienzan nuestras fiestas de verdad. Ahora sí que sí. Bueno, el pregón, ¿a qué hora va a ser, no? Porque también, ¿no? Va a ser por la noche, tal. A las nueve de la noche, en la puerta de la iglesia, pues, nada, nos juntamos allí todos los sagramoneros y visitantes, todo el que quiera ir, a ofrecerle flores a nuestro patrón. Y ya para culminar la noche, una vez terminado el pregón, la gente ya que haga lo que quiera, cene, coja fuerzas para la primera noche de fiesta, que en la Plaza San Joaquín monta una barra el Grupo Melía y tendremos discoteca móvil. Esa noche es así más movidita, con discoteca móvil. Bueno, para arrancar bien. Sí. Hay que empezar bien las fiestas. Eso sí, hay que ir un poquito a la fuerza. Sí, que si no, que si el primer día ya te pasas. Bueno, el viernes. El viernes también tenemos bastantes cositas. Y vosotros, bueno, estáis en fiesta, festivo, aunque este año no hay puente para muchos, pero bueno, que también se acerquen por allí, que va a haber bastantes cositas. El viernes también está muy enfocado, es como la fiesta del agua, ¿no? Ese día tenemos durante todo el día hinchables acuáticos para todo el mundo, gratuitos. La plaza la llenamos de colchonetas de agua por todo alrededor y nada, desde las 11 de la mañana hasta las 1 y media, luego paramos a comer y de 5 a 7 y media de la tarde hay hinchables acuáticos para todo el que quiera, ya lo vuelvo a repetir. Y luego de 5 de la tarde a 10 de la noche también en la misma plaza habrá discoteca móvil y a la vez fiesta de la espuma y allí se reparten pistolas de agua. Es un día muy chulo, la verdad. La verdad es que sí, bueno. Las fiestas de día están muy chulas. Y la fiesta del agua, que la tienen muchos marcados en el calendario, ¿eh? Es un día como de convivencia, que todos estamos ahí en el mismo sitio, están los niños divirtiéndose en las colchonetas. Los mayores estamos ahí con los mojitos, ¿tás? Vamos, ahí puede estar toda la familia. Sí, 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 sí. Estamos todos juntos. Exacto, el mismo espacio se puede disfrutar. Eso yo creo que es uno de los puntos también que, no sé, yo como a gran manera lo digo, pero creo que es uno de nuestros puntos fuertes, que hay mucha convivencia entre todas las edades. Niños, mayores, jóvenes. Yo a lo mejor me tiro sin ver a gente durante todo el año, pero para las fiestas como que, no sé, no importa ni la edad ni que no te haya visto en todo el año. Vamos. La verdad que sí, que son días de convivencia, donde os juntáis muchísima gente y, bueno, que vienen, ¿no? Agramoneros que vienen y que, bueno, por circunstancias de la vida tienen que estar fuera y que aquí os reunís todos porque la verdad que vienen unas fechas muy buenas, en el mes de agosto, encima siempre... De vacaciones. De vacaciones. Y si son fiestas, pues mejor todavía de disfrutar del pueblo. Sí. Bueno, continuamos. El viernes es fiesta del agua, hinchables, mojitos, allí tenemos para todos los públicos. Todo el día. Pero bueno, que el sábado también, ¿eh? El sábado es un día fuerte en Agramon porque son nuestras carrozas. Bueno, para empezar, primero por la mañana, que todo es importante, hay una celebración religiosa porque es verdad que hay que cumplir con todos los grupos, las edades, hay que respetarlo todo. Y al final las fiestas son en honor a nuestro patrón, como decía, y por la mañana a las 11 en nuestra parroquia hay una celebración religiosa. Y luego ese día, pues, las peñas están en la calle, se juntan a comer, sacan las carrozas, ya están preparándose los disfraces. Y bueno, a las 9 empieza nuestro desfile de carrozas, donde viene un montón de gente de toda la comarca a verlo. Van a ver más de 20 peñas que van a sacar disfraces en el desfile. Disfraces que se llevan currando, pues, mucho tiempo. Es verdad, tanto las carrozas como los disfraces son muy elaborados y que llevan mucho tiempo. Y bueno, pues... También ahora, ya que nos lo permiten, agradecer a todos los que se lo curran tantísimo porque, no sé, nosotros ni tenemos premios, ni tenemos nada, ¿eh? Y las peñas, la verdad, es que año tras año se lo curran un montón para que el disfraz sea, como que sea el mejor y el más chulo, ¿sabes? Sí, sí, bueno, ya estamos viendo algunas imágenes y, bueno, claro, que se lo curran. Sí, sí. Si no tenéis ni premios, ni nada. Eso es un buen gesto también de la gente. De la gente, sí, sí. Para mantener también, pues, esas carrozas. Además que eso vale un dinero y viene gente de fuera que no son agramoneros ni nada. Que yo me disfrazo con vosotros, tal, ¿sabes? Y no sé. Pues, por esa parte, tenéis que estar súper orgullosos. Sí, sí, sí. No sé, de poder mantener esta tradición. Y lo mismo, de peñas de críos pequeñitos hasta, bueno, nosotras que tenemos diferentes edades, hasta las abuelas que sacan la carroza y sacan su disfraz. O sea, que es un día muy chulo y donde participa, de verdad, que todo el mundo. Claro, bueno, si decís que son 20 peñas, muchísima gente, ¿no? Decenas de personas a las que se reúnen el sábado en agramon. Sí. Muchísima gente. Sí. Bueno, termináis con las carrozas. ¿Tenemos algo esa noche? Sí, hombre. Hombre, nos vamos a quedar a media. Hombre, culmina. La noche no puede terminar ahí. Entonces, en la Plaza Castilla-La Mancha, contamos con una orquesta que se llama Etiqueta Show. Y, guau, no sé si ha sido alguna vez a la verbena de agramon, sino os invito a todos porque, no sé, se forma una fiesta muy chula. Qué bien, pues nada, eso para terminar bien el sábado, aunque bueno, no hay que trasnochar mucho que el domingo también volvemos a la carga, ¿no? Nada, esos días hay que estar a tope todo porque si no te acuestas tarde y te levantas muy temprano, pero bueno. Bueno, son cuatro días que eso se lleva como sea. Sí, sí, eso digo yo. Como se puede. Ya dormiremos luego. Exacto. Bueno, el domingo, ¿qué tenemos? Pues el domingo por la mañana, a las 12, en nuestra parroquia otra vez, ahí celebración religiosa. Y ya empezamos el año pasado con esta historia que quisimos montar un poquito y este año lo volvemos a repetir. Queremos que la gente salga a la calle Murcia, que es como el centro de Agramon, que las peñas salgan a comer a la calle, que se vengan a esta calle y hacer como convivencia de todos los grupos, peñas, familias, amigos. Durante ya desde el mediodía y toda la tarde, pues hay música, hay un DJ poniendo música. Luego viene una charanga, va a haber un grupo de música en directo también, de Azabache se llama, son de llineros. A las 7 y media, cosas así. Y bueno, queremos que la gente salga a la calle y pasar el día pues allí todos juntos. Qué bien, o sea que el domingo... A partir de las 2 hasta las 10 de la noche más o menos, estáis todos invitados también. Bueno, ahí también tenemos, ¿no? Lo de la... Tenemos comida, los conciertos, la tradicional carrera de cintas, eso ya es el lunes. Eso es el lunes, sí. Porque también es una tradición que hay que destacar porque la llevan haciendo también toda la vida y bueno, que ha ido evolucionando. Con el tiempo, se puede decir, ¿no? Sí. Bueno, pues hablemos del lunes y de esa tradición. Antes de nada, me gustaría decir que el domingo por la noche también, para nuestros mayores, ya que el día ha sido muy festivo, por la noche en la Plaza Castilla-La Mancha a las 11 y media, contamos con la Orquestina La Glorieta, que son... Hay una orquesta tocando que está muy bonito y dos cantantes como de copla y hacen un tributo a las grandes voces del país y nada, que para todos los gustos, para que haya también un poco para los mayores. Ya que hay como un homenaje, ¿no? Sí, exactamente. El domingo por la noche, que no nos lo saltemos, que también es súper importante. Exactamente. Para todos los públicos, como nos decías. Por eso, para que haya un poco de todo. Y nada, ahora ya el lunes. Ahora el lunes, pasamos al lunes. Bueno, pues el lunes por la mañana volvemos a la biblioteca con Sandra a hacer un mural de fiesta, que invitamos a todos los niños que vayan, que va a ser una actividad muy chula. Y luego ya nos metemos en la tarde, como tú decías, la tradicional carrera de cintas, que esto tiene su historia. No sé, me contaban, no me acuerdo hace ya tiempo, que antiguamente había reina y damas de las fiestas en nuestro pueblo. Lo hace ya muchos años, la verdad es que no lo hacemos, pero antes sí que había. Ahora como que las niñas son un poco más vergonzosas y no quieren hacer eso. Y entonces dicen que se ponían todas sentadas como en una grada. Y entonces los chicos, que iban como a ver si, ¿no? A acotejarlas. Tenían que sacar la cinta y si sacaban la que ya llevaban puesta, le tenían que dar un beso. Algo así. Nosotros ahora lo hacemos más un poco, lo hemos llevado al tiempo moderno, ¿no? Y entonces las cintas van como numeradas y cada número lleva un regalito. O sea que hay regalos siempre. Sí, regalos simulados. Todo el mundo tiene su regalo. Con el tiempo, pues esta tradición se ha ido evolucionando en acorde, ¿no? Exactamente. A los tiempos. Pero bueno, que lo suyo es que se mantengan todas estas cositas, aunque se adapten, pero se mantengan, que es importante. Sí, sí. Nada, cada niño con su bici y su aguja, que vengan allí, que tenemos regalos para todos. Está muy bien. No hay plazas límites. No, no, no. Todo el que quiera. Ahí echamos un rato, de la tarde. Eso es. Bueno, el lunes también, aparte de la jarra de cintas, también tenemos un pasacalle, ¿no? De la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Dolor, de aquí, de allí. También se les va a desplazar para allá. Nada, un año más y no sé cuántos van, muchos. Queremos agradecerles también que bajan, acompañarnos. Tenemos varios miembros en la banda de Agramón que participan con ellos y ellos bajan allí y, no sé, son como... Son familiares. Son agramoneros. Son casi agramoneros, es verdad. Y nada, primero hacen un... Hoy es un día también, este lunes es un día muy particular. Es verdad que todo el mundo dice, madre mía, el lunes, siempre dejáis el lunes así como que, no sé, un día entre semana. Y yo creo que casi el más importante, después de las carrozas, casi el más importante para la Agramonero en fiestas. Y luego ya terminamos, ¿no?, con la procesión. Eso es, en la procesión, por el recorrido habitual, acompañados por la banda, donde los agramoneros sacamos a nuestro patrón, recorremos las calles de nuestro pueblo con él y, bueno, es como el broche final a nuestras fiestas y es verdad que hay muchísima gente también ese día. Y llegamos al final final, que es la noche de verbena con la Mundial Orquesta Show en nuestra plaza Castilla-La Mancha. A partir de las 12 y, bueno, broche de oro a nuestras fiestas. Es verdad que es una noche ya como muy... que tiene mucho renombre porque, bueno, viene mucha gente de fuera. No sé, hay mucha gente que nos pregunta... Sí. Yo trabajo aquí en el gym y la gente se marca el día, ¿no? ¿Qué día en la orquesta de tu pueblo? La orquesta esa del lunes, ¿qué día es? Que me pide el martes y así la gente, ¿sabes? Y eso, no sé, como que te... Sí, 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 no sé si lo veis, es verdad que no parece a Gramón, ¿eh? Porque aquello ya ha cogido un nivel, hay muchísima gente, ¿eh? Es verdad que es que es un espectáculo digno de ver, o sea, no estamos acostumbrados, no se ve, pues eso, no se ve así muy a menudo por aquí. Y es una orquesta que ya es la que vino el año pasado también, con un tour diferente, un espectáculo diferente, pero de verdad que os invitamos porque es que da gusto de verlo. Sí. La verdad que es un programa repleto de actividades. ¿No hay sitio para el descanso? No. No, poco. Vamos, todos los días tenéis algo y bueno, y cada cosa es verdad que hay que destacarla. Bueno, tradición y también novedades, también, ¿no? Habéis aunado un poquito porque cada año también supongo que intentáis, ¿no? Claro, exactamente. Trabajar y buscar algo nuevo. Sí. ¿Qué tenemos de tradiciones? Así ya por hacer un pequeño resumen y algo, las novedades que incorporamos este año. La tradición, la carrera de cintas es muy tradicional, las cucañas es muy tradicional. Todo lo que tiene que ver con nuestro patrón, pues la procesión, la ofrenda, eso es como muy agravado. Eso no se va a quitar nunca. Eso jamás se va a quitar. Eso es algo que eso no se puede quitar. Exacto. Y como novedad, no sé, la fiesta que hicimos el año pasado, el domingo, también es un poco novedad, aunque no, ya la repetimos, pero vamos, que hemos intentado meter ahí cosillas. Lo de la charanga que hemos intentado meter para el jueves de la ofrenda, para que sea un poco más, no sé, algo así. Sí, sí, sí. Cada vez más animada en las fiestas. Sí, sí, exactamente. Bueno, desde la comisión de fiestas, pues al igual que en todas nuestras pedanías, pues lleva mucho trabajo, constancia, esto es un trabajo que se hace casi de un año para otro. O sea, no para ahí, ¿no? ¿Qué significa también para vosotros llegar y completar este pedazo de programación y que, bueno, ahora que todo se disfrute, que salga todo bien? Ojalá. Pero es verdad que lleva mucho trabajo. ¿Qué significa para vosotras? Pues cuando acaban las fiestas de este año se empiezan a preparar las del año que viene. Y no es un decir, o sea, es la realidad. Es verdad, porque las orquestas llevan mucho tiempo, meses de contratación, de tal. O sea, y que todo salga bien y que todo se desarrolle como nos gustaría, pues nos supone muchos nervios por un lado, pero mucha alegría por otro. Porque la gente te lo agradece. Ves que la gente va a todos los actos en Agramón. Es verdad que participa todo el mundo en todo lo que se propone. Que colaboran. Bueno, desde aquí también dar las gracias a todo Agramonero y a todo el de fuera. El programa de festejos al final son comercios. Sin este dinero, aparte de lo que nos da el ayuntamiento, pero sin todo esto no podríamos llevar a cabo este programa de fiestas. Si no tuviéramos toda esa ayuda económica. Sí. Bueno, además que significa esa alegría, esos nervios y también, bueno, pues de reunirnos a tanta gente, como decíais, pues que no se ve a lo mejor durante todo el año y que durante estos días de fiestas, incluso de estos de atrás, de prefiestas, también pues llegan al pueblo y, bueno, se llena, se llena de vida Agramón. Sí, sí, sí. Sí, se llena de vida. Y en Agramón en verdad que somos muy Agramoneros, muy de lo nuestro. Tanto los que vivimos ahí todo el año como los que vienen de fuera. O sea, lo sentimos como muy nuestro y nos gusta serlo, además, lo nombramos siempre que podemos. Sí. Y bueno, otras cositas que desde la comisión de fiestas estéis, bueno, trabajáis en ello durante el año, alguna actividad, algún taller, alguna iniciativa que tengáis más durante el año. Pues hicimos en el mes pasado de julio, hicimos la fiesta de la caña y tapa, donde pues eso, para sacar dinero para las fiestas, ¿no? Es verdad que la gente también responde súper bien, luego se vende lotería también, durante la Navidad, los meses previos. Ya está, nosotros como comisión creo que no organizamos nada más. No, porque es verdad que en Agramón… Hay muchas, hay como asociaciones, ¿no? Y la gente tiene, los Reyes Magos, hay una, que si les tenemos que ayudar y además les ayudamos, intentamos colaborar con ellos, lo organizan. El AMPA organiza lo suyo, ¿no? Como que cada uno… La asociación de tamborileros, ¿no? Sí, cada uno su ámbito. Sí, 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 sí. Que estamos para todos y todos estamos para todos, ¿sabes? Pero que tampoco queremos meter la mano, por ejemplo, nosotros en otra época. Ah, exacto. Cada suyo, cada uno con lo suyo. Sí. Bueno, vosotras como comisión de fiestas también, bueno, la importancia, ¿no? De lo que es, vamos, rellenar esa programación durante estos días. Supongo que también, pues, satisfacción, ¿no? ¿Sois muchos los que estáis en la comisión? Creo que somos diez. Sí. Sí. O sea, que al final también es un poco… forma un equipo, ¿no? Sí, somos el equipo, somos diez. Es verdad que hay mucha gente fuera que no forma a lo mejor parte de lo que es la comisión, pero que ayudan en muchas cosas, no sé, en cualquier cosa. O sea, incluso cuando ha dicho ella lo de la caña y tapa, ¿no? Elaboramos tapas y hay madres, nuestras madres, nuestras amigas, nuestras cuñas, ¿no? Nos ayudan a elaborar tapas y todas esas cosas, aunque parezca que no están, también se agradecen. Sí, sí, sí. Luego, pues… A poner las banderas viene gente, los chiquillos nos ayudan para lo otro. La vecina que ayuda a vender las flores para la ofreña. Sí, exactamente. Los bares que venden la lotería, lo otro, así. Claro, que al final es todo involucrado. Aunque seamos nosotros diez, ¿sabes lo que te digo? Hay más gente que… Claro, amigos que te ayudan a pedir por las casas. Es verdad que hay mucha gente que ayuda un montón. Pues eso es lo más importante, que al final todos trabajéis a la una y bueno, que al final es el mismo fin, ¿no? Dar vida a nuestros pueblos. Exactamente, ahí está. Que no se pierda la tradición, sobre todo lo que tú has dicho, sí. Exacto, nos queda animar, ¿no? Animar un poquito cosas a toda la comarca, que son muchos días de fiesta, que se acerquen y… Que se acerquen. Tenemos las redes sociales por si queréis ver la programación, está todo colgado y nada, que estéis invitados a todos los actos. Eso es. Bueno, esta noche, como hemos dicho, tenemos a Alejandro Torres por allí y ya mañana arrancamos con las fiestas cinco días intensos. Sí, sí, sin parar. El martes ya veremos cómo estamos. Bueno, aún nos queda verano para después. Eso. Quien pueda, eso sí. Bueno, chicas, pues nada, agradeceros muchísimo que hayáis pasado por aquí, por Televisión y allí. Muchísimas gracias. A vosotros. Que disfrutéis, sobre todo que disfrutéis, que viváis intensamente estos días festivos y nada, a disfrutar esto y a empezar luego a trabajar para el año. Gracias. Bueno, antes de despediros del todo, nos vamos a ir a ver la previsión del tiempo para mañana, para este jueves, que es festivo, a ver qué nos depara el tiempo. Gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. 31 en Albatán y Egin y 32 grados en Tobarra. Mañana un tiempo ya estable, soleado, cielo poco nuboso despejado, con algunas nubes de evolución durante el día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues las altas temperaturas van a bajar, descienden las máximas y las mínimas. Parece que va a hacer un poquito de tregua este calor para las fiestas, ¿no? Mejor. Mejor soleado, pero que tengamos un poquito de baja las temperaturas, que siempre viene bien ese fresquito de agosto. Bueno, chicas, pues un placer. Muchísimas gracias de nuevo y pasarlo muy bien, que es lo más importante. Muchas gracias de nuevo. Seguro que sí, gracias. Pues nada, y a todos los que están en casa, gracias por vuestra atención y que pasen un feliz jueves festivo. Nos vemos el viernes. Hasta pronto. Chau.